Yo soy quien soy y la gente sabe quien soy y todos vamos para el mismo lado. Todo eso pasa, no importa, la vida es tan hermosa. Todos los días agradezco. Cualquier cosa que se asevere de mi persona, pues a lo mejor puede ser algo serio. Siempre había alguien que me tomara de la mano, que me llevara al hospital. Han pasado más de seis días desde que se dio a conocer la desafortunada noticia de que Rebeca Jones se encuentra hospitalizada por los inconvenientes que estuvo presentando en medio de las grabaciones de la telenovela Cabo producida por El Güero Castro. Recordemos que Rebeca ingresó al hospital en la zona de observatorio en el poniente de la Ciudad de México, donde justamente le detectaron insuficiencia pulmonar. Y si bien los medios reportan que continúa delicada pero estable, al parecer se espera que ella muy pronto abandone el área de terapia intensiva. Sin embargo, realmente lo que está ocasionando mucha curiosidad en la actualidad es justamente qué va a pasar con el personaje de esta querida y primera actriz. Y ante tantas especulaciones, fue precisamente su public relacionista la que se encargó de aclarar el panorama. Y es que, según comentó, esta famosa actriz de 65 años va a cumplir a cabalidad el 100% de su papel protagónico una vez que se recupere de este percance de salud. Además, del mismo modo explicó que esta actriz se encuentra en terapia intensiva luego de su diagnóstico y confesó entonces que por el momento para la actriz, la discreción es lo que más se está priorizando. También se supo que Rebecca Jones ya también estuvo terminando sus tratamientos antibióticos y que justamente reportan una mejoría en su sistema inmunológico, debido a que precisamente la fiebre se dio y esto indica entonces que su estado comienza a mejorar lentamente. Además, también estuvieron mencionando que Rebecca ya se encuentra consciente aunque su habla aún es limitada. El doctor nos dijo que Rebecca ya estaba reaccionando muy bien, que era muy favorable la situación. No ha pasado más, ella está luchando y lo que me dijo es que si ella seguía así, la próxima semana la verán por los foros. Era lo que informaba Dana Vásquez a través de un enlace en vivo que hizo con el programa Ventaneando. De hecho, la conocida public relacionista también estuvo mencionando que la actitud de la actriz es muy positiva y que es una persona que además se encuentra muy preocupada por regresar a los foros, por justamente nunca dejar mal su trabajo. Y eso es lo que decía el propio doctor, que es realmente muy sorprendente la actitud de la famosa actriz. Sin embargo, le estuvo haciendo una particular petición a los medios y es que justamente mantengan la buena vibra al igual que su público. Porque cualquier persona que se encuentre en el hospital, lo único que decide o que merece recibir es buena energía. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.